¡Suscríbete al canal! Y bueno, no con muy buen resultado Bueno, aquí me ha cazado bastante bien porque me ha tirado el montapurcos por el lado izquierdo Y yo iba con el mini P.E.K.K.A. y la horda por el lado derecho Pero bueno, lo bueno es que mi mini P.E.K.K.A. se las va a fallar para dar un par de golpes Y el mini P.E.K.K.A. hace mucho daño, de hecho hace tanto daño como un P.E.K.K.A. grande Lo único que vive mucho menos, pero bueno Vamos al lío porque, claro, ya nos sorprendía con esta imagen Y nos decía que va a hacer que sea más consistente el juego en el top Entonces, vamos a repasar un poquito en qué van a consistir estos cambios Básicamente, lo que van a hacer es Sigan avanzando en todo lo que serían las reglas de torneo Las reglas de torneo son las reglas que aplican en las batallas amistosas Que al final es con lo que se hacen los torneos Entonces, esas reglas que ya vimos que iban a introducir algunos cambios En la próxima actualización, es decir, que el límite no iba a ser nivel 8 Sino que iba a ser nivel 9 para las cartas comunes, etc Pues siguen avanzando sobre eso y van a tratar de trasladar esas reglas Trasladarlas al top, ¿vale? En la medida en la que Clash Royale consiga que las reglas de torneo sean lo principal El juego dejará de ser tan pay to win para convertirse en algo que dependa mucho más de la habilidad Yo, sinceramente, pienso que ya lo es Es decir, es un juego en el que, si pagas, lógicamente obtienes un progreso muy grande Pero eso ocurre siempre en todos los juegos Pero sí que es cierto que, a igualdad de nivel, lo único que prima es la habilidad del jugador Entonces, las reglas de torneo es lo que te garantiza que haya igualdad de nivel Una vez que alcanzas el nivel 8 y, bueno, en el futuro será el nivel 9 Pero eso no es tan complicado de alcanzar, ¿no? Se tarda, pues sí, unos meses, pues bien Pero no es algo para lo que tengas que meter dinero, ¿no? Entonces, lo que van a incluir va a ser Los niveles de cartas los van a corregir, ¿vale? Las cartas legendarias, el nivel máximo no va a ser el nivel 6, sino que va a ser el nivel 5 Con lo cual, digamos que van a tratar de que no estén tan OP Sobre todo cuando están en el nivel máximo Para que no prime tanto la gente que se ha pagado ahí tocotó las cartas Porque es cierto que era una ventaja demasiado grande, ¿vale? El límite de las cartas épicas va a ser 8, es decir, el mismo El límite de las cartas raras o especiales va a ser 11 en lugar de 10 Y el límite de las cartas comunes va a ser 13 en lugar de 12 Es decir, aquellas cartas que son más baratas Bueno, vaya paliza se ha llevado este tío, pobrecillo Ha sido un poquito vejatorio este Pero, a ver, espera, que creo que tengo otra rep Tengo un empate Y tengo una victoria Pues mira, este es contra el nivel 10 Mejor Lo que quieren hacer es que las cartas que valen menos dinero conseguirlas O que son más fáciles de conseguir Las comunes y las especiales Tengan un mayor protagonismo en el juego Con lo cual, les aumentan un nivel como máximo ¿Vale? Y sin embargo, las legendarias, que son las que hay que pagar Te las bajan Con lo cual, así no tienen tanta ventaja los jugadores que paguen Eso me parece bastante bien Si os estáis preguntando ¿Qué va a pasar con aquellos que ya tienen las cartas legendarias en nivel 6? Les van a dar un refund en gemas Es decir, les van a devolver gemas para que se las gasten en otra cosa si quieren ¿Vale? El pasar las cartas épicas Perdón, las épicas Sí, las épicas El pasar de nivel 7 a nivel 8 Antes costaba 300 cartas Ahora va a costar 200 Para que sea más fácil llegar a nivel 8 con las cartas épicas Con lo cual, también, bastante guay ese cambio Luego, más cosas que van a poner Cartas legendarias Esto, por fin, por fin Ahora ya sí que podré tener mi princesa Cartas legendarias van a aparecer ocasionalmente en la tienda Para ser compradas por oro ¿Vale? En la tienda van a aparecer Pero solo si esto es en la arena legendaria Con lo cual, me parece perfecto Me parece perfecto Ahora, no sé lo que costarán Costarán un dineral Pero bueno, por lo menos Seguro que me sale más barato que comprarme 30 O no sé cuántos llevo ya 35 cofres super mágicos Seguro que me sale mucho más barato que eso Pero bueno, en fin Esos son fundamentalmente los cambios que van a hacer Luego, también en la tienda Que sepáis que las cartas ahora mismo Ya sabéis que si compráis una carta La siguiente que queráis comprar del mismo tipo Aumenta de precio Y la siguiente aumenta más Y aumenta de manera exponencial ¿No? Es decir, por ejemplo Las cartas Las cartas raras Serían 40 la primera La siguiente 56 La siguiente 78 La siguiente 109 Y van a hacer que el aumento sea lineal Es decir, que sea la primera 40 La primera 20 La siguiente 40 La siguiente 60 La siguiente 80 Es decir, que sea algo un poquito más progresivo Pero que no sea tan caro al final ¿No? Con lo cual, si quieres Pues hombre, que te puedas comprar 3, 4 cartas Sin que te arruines en ello ¿No? Entonces Bueno, pues bastante bien los cambios Y desde luego Lo que estaban diciendo Es que Que ven que alguna Parte de la comunidad Se está estresando mucho Pensando que Se tarda demasiado tiempo En maximizarse en Clash Royale Y ellos lo que están diciendo Es que tal y como han diseñado el juego Ellos piensan que Tener una cuenta al máximo Es algo que Es un proyecto muy a largo plazo Igual que en Clash of Clans Que tardas 2 años 3 años en tener una aldea al máximo ¿No? Pues con esto es igual Pero lo que sí que quieren Es focalizarse En todas las reglas de torneo En los torneos Que puede organizar la comunidad En facilitar más eso Desde dentro del juego Para que Ese se convierta En el principal objetivo de la gente Y no tanto El maximizar de tu cuenta ¿No? Entonces Creo que van por el buen camino Dicen que la actualización El momento estimado En el que van a sacar la actualización Será a comienzo del mes de mayo Con lo cual Estamos ya Porque ya se está acabando abril O sea que Bastante guay en ese sentido Y yo la verdad es que Creo que el juego va a ir Por el buen camino Con lo cual nada Pues simplemente esperar A ver cuáles son los avances De la actualización Cuáles son los avances del juego Y si os parece Para acabar el vídeo Vamos a jugar un poquito En directo Con este mazo A ver que tal se nos da Y a ver si puedo ganar Alguna partida Que ya os digo Lo fundamental era Que quería transmitiros Un poco el mensaje No lo hice ayer Porque ayer Pues por temas personales Familiares Más bien No pude No quise grabar Más bien Con lo cual Bueno pues lo vamos a hacer hoy Y hoy os cuento Toda esta información Que revelaron ayer Y vamos a A enseñaros este mazo No es un mazo Que me convenza mucho O sea Siendo totalmente sincero Es que Como vi montapuercos No hay nada ¿Sabes? Entonces Yo soy muy de ciclar Montapuercos Bueno Me ha puesto ahí La choza La caseta esa No me gusta salir Con el Con el mini peca Así de saque El primero Pero bueno He tirado ahí los esqueletillos Para que llamen un poquito La atención Vale Bueno voy a tirar los duendecillos A ese lado Ha gastado las flechas Fijaos Con lo cual Es perfecto Porque ahora Nadie puede disparar a los duendes Los duendes están haciendo daño El pin y peca Vamos Da un golpe Da un golpe Ah que lástima Bueno Fijaos como se le ha quedado la torre Simplemente con el barrilete de duendes No es lo mejor No es la mejor de las ideas Utilizar el peca Para tanquear Para tanquear a los duendecillos Normalmente La idea es tirar el esqueleto gigante Cuando la torre esté golpeando El esqueleto gigante Que sea Que sea el esqueleto gigante El que Vale El esqueleto gigante Contra bárbaros Es perfecto Porque Me van a reventar El esqueleto gigante Yo lo que voy a hacer Va a ser Tirar esto aquí Los bárbaros Se van a quedar ahí Durante unos segundos Y ahora va a hacer Boom Vale Voy a cargarme eso sí A todo esto A ver Me ha regalado la choza esta Bueno Ahora es el que viene Con el esqueleto gigante No hay problema Lo distraeré con este Vale Está muerto ya el esqueleto Perfecto La choza esa también está Está ya prácticamente muerta O sea que Ahora voy a ir Yo con mi esqueleto gigante ¿Vale? Mi torre está sufriendo daño Pero no mucho En verdad O sea que No me va a parar El esqueleto gigante Bueno pues Ha perdido la torre Vaya una tontería Vaya una tontería Le he tirado el rayo Porque como se acaba De gastar 7 delixir En poner eso A ver si puedo distraerlos Ay que pena Vale Cuidado que tiene flechas Me la voy a jugar Que no lleguen a la torre Que no lleguen a la torre Que no lleguen a la torre Vale ahí están las flechas Quedan muchos bárbaros todavía Ay que no pierdo la torre Se me habían acumulado Muchísimos bárbaros Ya lo sabía Y de Era complicado hacer eso Bueno A ver Vienen barbaritos por aquí Que no me van a dejar avanzar A ver si puedo traer A ese esqueleto Un poquito más hacia acá No mi mini peca Va a morir Explotado Y reventado Que manera más tonta De tirar la partida Vale Vale me va a hacer La misma jugada Voy a ver a ver Si con los minions Puedo reventarle A parte de los barbaritos Vale Cuidado que vienen con rabia Che Quietos Parados Que pesado Eres muy pesado Eres muy pesado Vale Y ahora Quietos aquí barbaritos Que os reviente bien Eso es Bueno Voy a tirar el barrilete De duendes Porque ahora Acaba de gastarse Las flechas Bueno No le he hecho mucho daño Pero bueno Algo es algo Eres muy cansino Eres muy cansino Jugador japonés Vale Dejar esto aquí Voy a tirar El rayo Y se acabó Ay Choceros 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 Pues he perdido La torre De la manera más tonta Porque la verdad es que Tenía que haber defendido Mejor ese lado Vamos a echar otra Venga A ver que tal va Por cierto Si alguien se está preguntando Por qué tengo tres cofres gigantes Ahí abajo Pues no sé O sea Simplemente Bueno Ya os he dicho muchas veces Gasto gemas En liberar un espacio Y cada vez que juego Siempre gano un cofre Con lo cual Ese es parte del motivo Pero Bueno no sé O sea Yo sinceramente Preferiría que me dieran la princesa Y que se queden sus cofres gigantes Para ellos Pero bueno En fin Es lo que gano No me voy a quejar Está súper bien En verdad A ver Ese es Vale Y ahora Cuando se ponen a disparar Al esqueleto Yo lanzo el barlete de duendes No he tenido mucho tiempo ahí Para hacer nada Vamos Vale Acabamos con eso Necesito tirar a estos Vamos Rápido 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 Este mazo Una de las cosas que no me gusta Es que no tengo edificios Para llamar la atención Del montapuercos Y dices ¿Por qué no se lo pones? Porque no sé muy bien Qué quitar exactamente Ya os digo No es un mazo Que me convenza mucho Pero bueno En fin Es lo que estoy probando ahora O sea que Es a lo que le daré caña Vale El esqueleto gigante Lo voy a Voy a atacar con él Un poquito De otra forma Porque no No ha sido muy efectivo Me lo ha reventado con los minions Con la horda de minions Y si tiene horda de minions Poco puedo hacer ahí Vale y viene la princesa Que la princesa Es tremendamente molesta Para Para la horda de minions Es que no puedo usarla Y como Como un nivel 9 Tiene una princesa Como un nivel 9 Tiene una princesa De nivel 2 Tío O sea es que Soy el único Que no tiene princesa Vale Hay que matar a esa princesa Como sea Esta vez No voy a gastar el rayo Sino que voy a tirar La horda de minions Vale Mira he podido Con su horda de minions Lo que no tenía Ya es más elixir Para lanzar ahora El barrilete de duendes Bueno A ver Esos duendes Van a caer ahora Tengo que utilizar El mini peca Para defender Para defender su Montacuercos Joder Y el mini peca Ha cambiado de objetivo Con el Con el zap Vale Creo que Ahora ha gastado Demasiado Y que hace Mi mini peca Tío Es tonto Que le pasa La horda de minions Está a caer La suya Digo Ay Que lástima No ha llegado Por nada Tío Vale Y ahora Tengo que defender Esto No puede Golpear Vale Le voy a tirar Por ahí El esqueleto Vale Van a venir Los minions Viene uno solo Vale He tirado La otra torre Porque él Viene centrado En tirarme En tirarme La mía Y Y ha tenido Que sacrificar La otra Pero vale Bien Hemos ganado En el nivel 9 Vamos a jugar La tercera Y ya con esto Damos por zanjado El vídeo Dos coronas ¿Veis? Yo voy desbloqueando Esto Y listo Por cierto Si alguien me está preguntando O se pregunta Por qué no los abro Los cofres estos Podéis Podéis darle A Podéis darle A abrirlo O sea A desbloquearlo Que pasen las 12 horas Pero no lo deis a abrir ¿Por qué? Porque ya dijeron Que los cofres Iban a traer más recompensa En la próxima actualización Y han dicho Que va a ser Al comienzo de mayo La actualización No han dicho la fecha Pero han dicho Que al comienzo de mayo Con lo cual Ahora yo digo Jolín ¿Por qué no me espero? Que mayo ya está aquí ¿Por qué no me espero? Y esos cofres Que los he ganado Intento conseguir Una recompensa un poco mayor ¿No? Entonces Ese es el motivo Por el que Por el que no están Por el que no los he abierto Bueno Este individuo Ha cobrado bastante Y de hecho Ahora está peladísimo Drixir No tiene nada Ha tirado Bueno Y ahora si tira las flechas ahí Tiene menos todavía Vale Como tengo la torre Su torre está entretenida Que lástima Que no ha llegado a tiempo El barrilete Bueno Le hemos hecho un poquito De daño a la torre Que es lo que importa Tengo Vale Tiene príncipe Y Me ha tirado príncipe Y montapuerco Parece que ese va a ser El combo Que le gusta a él Bueno Voy a A tirar ahí los duendes No creo que consiga Que viva mi esqueleto Igual sí Ha conseguido sobrevivir Pero vamos Está Está súper muerto El pobrecillo Acércate al cañón Eso es Perfecto 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 Oh oh Vamos zap Vale Los voy a dejar morir Bueno Sus esbirros Eran al once Matad a ese montacuerro Hercos tío Duendes al once También O sea Porque todo el mundo Tiene cartas Cartas de más nivel Que ellos Y es un nivel Diez También Me cargo a este Con esto Ahora sí que voy a tirar El barrilete De duendes Ahí rápido Vamos Reventarle la torre Y al príncipe También nos lo cargamos ¿Cuánto? 380 Hago con el rayo O sea Que lo único Que tengo que hacer Es Lo único Que tenía que hacer Era defender No me lo creo Tío O sea Tenía hielo Y no lo ha usado Hasta ahora Tenía hielo Tío Bueno Ahora sí que estoy jodido No me vas a hacer El mismo truco Otra vez No way Bendito príncipe Tío No sé muy bien Qué tirar ahora Vale Venga Venga Ahora vamos con el esqueldito A ver qué tiene para mí A ver si Ves que me está Me está Me está haciendo mucho daño En la torre Tío Y ahora va a tirar algo Por aquí Con los duendes No Se va a centrar En defender eso Joder Qué bien usado El montacuercos Para distraer Defiende Defensa Vamos Minipeca Ese es mi chico Ay Bueno Esta 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 La hemos sufrido un poco más Para empatarla Y mira que Me ha tirado la torre A in extremis Ahí con el hielo El tío sucio Que se había guardado el hielo Hasta el final Pero bueno Bien El caso es no perder copas Que es lo importante Gigante noble Tío O sea ¿Quién usa eso? ¿Se da la princesa? ¿Cómo va a ser la princesa? Tío O sea A mí no me va a tocar nunca Bueno En fin chicos Espero que salga en la tienda ya Que el saco de la actualidad Y salga ya en la tienda Y comprarla No sé Lo que no sé es cuánto oro Oh mira Con 2000 de oro Puedo comprarme la bruja Y mejorarla Vamos a mejorar la bruja Nunca uso la bruja Pero bueno Pues así Tenemos nivel 6 Es mi segunda Épica Que es nivel 6 Porque El globo ya lo tenía nivel 6 Y ya está Me molaría tener el hielo nivel 6 Que el hielo es muy Es muy pro O alguno de los príncipes Pero bueno En fin La bruja Es lo que ha tocado Pues Mara mata En fin chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y quiero que me dejéis en comentarios Que os parecen los futuros cambios Que tiene pensado incluir Clash Royale El equipo de Clash Royale En el juego Y bueno Pues ya iré leyendo Iré contestando a los que pueda Y en cualquier caso Recordad que los ataques Hay que hacerlos Sin presión de los Adiós ¡Gracias! Adiós